El príncipe Enrique testificará el martes en Londres en un caso contra una editorial. Se trata de la primera vez que un miembro de la realeza hará una declaración ante la justicia británica en más de un siglo. Eduardo VII lo hizo en un juicio por difamación en 1891 antes de convertirse en monarca. El hijo menor del rey Carlos III libra un juicio contra Mirror Group Newspapers, MGN, editor del diario Mirror y la revista Sunday People. Enrique, dos actores de televisión y la exesposa de un cómico, acusan a publicaciones del grupo MGN de recopilar información sobre ellos recurriendo a métodos ilegales, incluido el pirateo de sus teléfonos entre 1996 y 2011 y los servicios de al menos 30 detectives privados. En el inicio del juicio el 10 de mayo, MGN reconoció algunos indicios de recopilación ilícita de información, pidió disculpas y aseguró que esa conducta no se repetirá. Pero el abogado del grupo negó que se hubiesen interceptado mensajes de los buzones de voz y argumentó que algunas demandas se presentaron demasiado tarde, décadas después de los presuntos hechos. De los 147 artículos de prensa denunciados por Enrique, la justicia analiza 33. Los medios locales esperaban que el príncipe testificara el lunes, pero su abogado informó que estuvo celebrando el segundo cumpleaños de su hija en California y voló al Reino Unido el domingo por la noche. Enrique y su esposa Megan Merkel residen en Estados Unidos desde 2020, alegando la insoportable presión de los medios y ataques racistas contra Megan. Gracias por ver el video.